Eso es, este momento que ahora oje la noche, tenemos que cantar todos, pero que nos escuchen, atendéis por lo menos. ¡Vamos de hecho! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 de tus cosas y pensar que en la basura está no creer mi noche porque es como me encanta, me encanta, me encanta, me encanta me encanta, me encanta unidos hacia el sol, no hay otra dirección tu voz tan nueva, yo, yo sigo cambiando no eres más de Facebook, yo soy de mi destaca yo soy de los ochentas del eterno me encanta, me encanta, me encanta me encanta, me encanta, me encanta me encanta, me encanta me encanta, me encanta, me encanta me encanta, me encanta ¡n'dayun su papulla! ¡Eso es! Transcrito, su ave! Solta, 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 solta sin parar Solta, 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 solta sin parar Solta, 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 solta sin parar Solta, 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 solta ¡Gracias!